Buenas tardes a todos, bienvenidos a Dominando el Subconsciente. Hoy vamos a ver sobre una técnica que muchos la conocen como la técnica de una palabra. Esta técnica consiste en repetir una sola palabra, o dos, o tres, o cuatro palabras sobre lo que queramos atraer. Por ejemplo, si repetimos muchas veces tristeza, 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 vamos a ver que en un momento vamos a empezar a sentir tristeza. Lo mismo si repetimos felicidad, 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 vamos a ver que en un momento vamos a sentir felicidad. Lo mismo, si repetimos muchas veces riqueza, 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 vamos a empezar a tener sentimientos de riqueza. Lo mismo si repetimos muchas veces pobreza, 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 vamos a tener sentimientos de pobreza. Y una vez cuando tengamos esos sentimientos, estos sentimientos se imprimen en nuestra mente subconsciente. Y todo lo que nosotros imprimamos en nuestra mente subconsciente, luego se termina trasladando y mostrándose en la realidad. Por eso, hoy vamos a ver un testimonio del libro Think Yourself Rich. Piensa a ti mismo como rico. Libro de Joseph Munt. Y este testimonio dice así. ¿Cómo descubrió la riqueza de su subconsciente? Me consultó una mujer, Bettina W., quien me dijo que había sido víctima de una serie de desgracias. Después de un amargo divorcio que la dejó a cargo de sus dos niños en edad de preescolar, su ex marido se mudó al otro lado del país y dejó de pagar la manutención de los hijos. Ella era dueña de una casa, pero tenía tanto una primera como una segunda hipoteca. Su única tarjeta de crédito estaba cerca de su límite. Ella tenía un trabajo regular y también trabajaba fuera de horario de oficina, pero todo el dinero que ingresó se iba de inmediato. Fue una lucha constante, simplemente por poner comida en la mesa. Bettina se quedaba despierta por las noches preguntándose qué haría si ella o uno de los niños se enfermaba. Como ella dijo, su vida fue un desastre total. Le expliqué que la inteligencia infinita dentro de su subconsciente podría revelarle todo lo que necesitaba saber en todo momento. Podría recibir inspiración, orientación, nuevas ideas creativas y una solución a sus problemas financieros. Agregué que una vez que se desarrollara la capacidad de usar su subconsciente correctamente, también le proporcionaría todo el dinero que necesitaba. Experimentaría la libertad financiera más allá de sus mejores sueños. Para poner en marcha este proceso, le ofrecía a Bettina dos ideas abstractas. Riqueza y éxito. Mientras hablábamos, llegó a comprender que la riqueza está en todas partes. Como todos nosotros, nació para triunfar, para ganar en el juego de la vida. Porque una vez aprovechado, el poder infinito dentro de ella no puede fallar. Por sugerencia mía, inició un programa de ejercicios espirituales. Todas las noches, antes de irse a dormir, reservaba un momento de tranquilidad en el que repetía lenta, sentidamente y con profundo entendimiento, riqueza, éxito, riqueza, éxito. Se dio cuenta de que todo lo que imprimiera en su subconsciente se magnificaría y multiplicaría en la pantalla del espacio. Junto antes de dormir, nuestro subconsciente es particularmente sensible a cualquier pensamiento consciente que tengamos. Al enfocar su conciencia en estos dos conceptos, riqueza, éxito, Bettina comenzó a activar y liberar los poderes latentes de su subconsciente. ¿Cómo terminó respondiendo su subconsciente? Cuando se usa correctamente el subconsciente, nunca falla. Una vez que se solicita, satisface nuestras necesidades de formas imprevistas, independientemente de las circunstancias. Bettina logró dejar de lado los pensamientos de pobreza y estrés mientras se concentraba en la riqueza y el éxito. Una noche, mientras estaba en medio de este ejercicio, su mirada se posó en un jarrón que había heredado de la hermana mayor de su madre. Al día siguiente, impulsivamente publicó una descripción del jarrón en un sitio de subasta de internet. En cuestión de días, los conocedores que reconocieron su rareza habían subido el precio a más de 7.000 dólares. Bettina pronto se convirtió en una habitual de las ventas de garage y subasta de propiedades. Si un artículo en particular le llamaba la atención, lo compraba y luego lo ofrecía en una subasta en internet. En tres meses, sus ganancias de la compra y venta de antigüedades y objetos de colección fueron tan grandes que pudo dejar su trabajo habitual y dedicarse a la compra y venta a tiempo completo. Amigos y competidores le dijeron que debía su éxito a una habilidad. Ella lo sabía mejor. Se dio cuenta de que su subconsciente era el eslabón que la unía a la casa del tesoro del infinito. La inteligencia infinita dentro de tu subconsciente puede hacer todo por ti, solo cuando puede hacerlo a través de ti. Tus pensamientos y sentimientos controlan tu destino. Debido a que Bettina aprendió a depositar su fe en el poder inagotable de su subconsciente, nunca más se encontrará en una necesidad material o espiritual. Repita durante unos 5 minutos, 3 veces al día. Riqueza, éxito. Riqueza, éxito. Estas palabras tienen un poder tremendo. Ellos representan el poder interior de la mente subconsciente. Ancle su mente en este sustancial poder dentro de usted. Entonces, las condiciones y circunstancias correspondientes a su naturaleza y calidad se manifestarán en tu vida. No estás diciendo, yo soy rico. Estás insistiendo en los poderes reales dentro de ti. No hay conflicto en la mente cuando uno dice riqueza. Además, el sentimiento de riqueza brontará dentro de ti mientras pienses en la idea de riqueza. El sentimiento de riqueza produce riqueza. Tenga esto en cuenta en todo momento. Tu mente subconsciente es como un banco, una especie de institución financiera universal. Magnifica todo lo que deposite e imprima en él, ya sea la idea de riqueza o de pobreza. Elija la riqueza.